¡Levántate! Hace rato que estoy levantado. Ven, vamos a conocer a tus hermanos. ¿Qué hermanos? ¡Ah! ¡Ven! ¡Sígueme! Vas a conocer a Cana y Gordo, bailarines simbióticos. Alberto Rubio, subradenor. ¡Ah! 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 ¡Arma! ¡Ah! 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 Tu hermano Hugo Marín, polipintor. Ese milagro que llamamos azar nos ha enviado a este poeta. Alejandro Jodorowsky, démosle la bienvenida. No te soltaremos hasta que nos digas un poema. No ser ni esto ni lo otro. Perder una y mil pieles. Consumir lo superfluo en una fiesta de llamas. Ser llevado por el viento en un enjambre de pétalos. ¡He perdido mi diablo al alma! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.